¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. La contadora se convierte en hada. El ama de casa es ahora... ¡Una diosa! ¡Todos viven la magia del carnaval! ¡Gualeguaychú se carnavaliza! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Comienza Eterno Carnaval! ¡Esta noche te invito a bailar! ¡A sentir la pasión de mi carnaval! ¡Al ritmo de mi ciudad! ¡Di mira que tus sueños se hacen realidad! ¡Deja las penas atrás! ¡Yo quiero verte cantar! ¡En las premias se escuchan tambores... ¡Repiquetear! ¡Y hoy... Sé feliz cantando! ¡Dale brinda suelta a la emoción! ¡Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval! ¡Sé feliz cantando! ¡Dale brinda suelta a la emoción! ¡Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval! ¡Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval! ¡Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval! ¡Y soy eterno carnavalero! ¡Debo a lebo hecho para el mundo entero! ¡Y soy eterno carnavalero! ¡Debo a lebo hecho para el mundo entero! ¡Y soy eterno carnavalero! ¡Debo a lebo hecho para el mundo entero! ¡Y soy eterno carnavalero! ¡Debo a lebo hecho para el mundo entero! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. ¡Oh, te vas a divertir! ¡Ya comienza otra edición de Eterno Carnaval! ¡Una noche se vive! ¡Y contagia la pasión de mi ciudad! ¡Oh, te vas a divertir! ¡Ya comienza otra edición de Eterno Carnaval! ¡Una noche se vive! ¡Y contagia la pasión de mi ciudad! Esto es vieja fantasía Que trae locura y pasión ¡El conjunto carnavalesco! En nuestras penas y el corazón Música Muy bien señoras y señores, acá comienza otro programa de Tarno Carnaval, un especial de los días martes. Ustedes saben que es más cortito el programa, pero no por ello con menos intensidad. Vamos a dedicarnos los días martes al Corzo Popular Matecito. Creo que se lo merece y que le podamos dar un espacio a la gente de los barrios, a la gente que está trabajando para que los días viernes explote de alegría el corzódromo o la previa del corzódromo en ese circuito que se arma, que tiene tanta energía de muy buena onda. Realmente me encanta y además, a ver, una de las cosas que más me gusta es que mantiene su identidad. No es un mini carnaval del país, es totalmente distinto. El único punto en común que encuentro es la pasión que tienen sus integrantes y está muy bueno que así sea. Vamos a tener hoy un par de integrantes del Corzo Popular, pero nos metemos directamente con nuestro primer invitado. Vamos con una presentación. Música 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 Corzo Popular, es Matecito, eterno carnaval. Música Porque hoy olvidamos lo que pasó y volvimos para vos. Música Muy bien, señoras y señores, nos metemos con el primero de los integrantes del Corzo Matecito, en este caso, el conjunto carnavalesco Vieja Fantasía. Le damos la bienvenida a Leo Posadas. ¿Cómo estás? Hola Raúl, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, nosotros muy bien contentos porque el Corzo Matecito tuvo un arranque espectacular. Sí, la verdad que sí, la verdad que todos los integrantes muy contentos, volver a ver a nuestra gente, al público, al pueblo de Gualeguaychú que tanto disfruta de los Corzos Matecito, volver a verlos en la pasarela y que todos disfruten con la alegría que se vivió el día domingo, el día viernes, perdón. Sí, totalmente. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes, a ver, si no me equivoco, les tocó cerrar, me parece, la primera noche, ¿no? No, 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 nosotros este viernes, esta primera noche, salimos segundo, salieron primero los abuelos divertidos y después salimos nosotros, después salimos nosotros. Bueno, a ver, contame cómo se armó este año que fue tan distinto, tan diferente a lo que ustedes vienen acostumbrados y que, lógicamente, tuvo muchas dudas en su organización, ¿no? Mirá, Raúl, sí, la verdad que sí, que estábamos con esas idas y vueltas, que se hacía, que no se hacía, después de todos estos años duros con la pandemia, bueno, nos costó volver a arrancar con las reuniones en cultura y, bueno, se trabajó lo mejor que se pudo, ¿no? Se hizo todo en muy corto tiempo, todos los conjuntos carnavalescos y las murgas, llegamos a un mismo acuerdo que este año no se podía gastar lo que se gastaba en otros años anteriores, por todo esto de lo que venimos pasando, y la verdad que, bueno, se hizo lo mejor que se pudo, con todas las ganas que le metemos todos los años, y salió esta vieja fantasía a todo ritmo, como se llama este año. Bueno, a ver, conjunto carnavalesco integrado por cuántas personas? Mirá, eso fue uno de los puntos que lo charlábamos en las reuniones con la directora de cultura, con Silvana Ferrari, que este año no nos ponían ni un mínimo ni un máximo por el tema del COVID, nos dijeron, bueno, salgan con los que tengan, no se va a evaluar si hay menos del mínimo, porque ya sabemos que de los integrantes un viernes te faltan 3 o 4, otro viernes te faltan 5 o 6, entonces, bueno, este año se arregló eso. Nosotros, la primera noche, la verdad que faltaron muchos integrantes, la primera noche salimos con un total de 45, pero para este viernes ya se suma más gente. Bueno, la verdad que hay que reconocer que uno de los puntos más importantes que hacen al éxito de este Corzo Matecito, es justamente que son los propios protagonistas los que participan de la organización, los que definen el argumento, digo, las condiciones que van definiendo un poco casi todo, ¿no es cierto? El municipio actúa como un contenedor de todo esto, pero en realidad son ustedes mismos los que van votando, los que van decidiendo, que eso tiene una gran ventaja y a veces también complica, porque son muchos los que hablan y las voces no siempre se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Tiene todo un pro y un contra. Exactamente, exactamente. La municipalidad, la directora de Cultura, tira sobre la mesa el tema o la propuesta y después se vota entre todos y ahí se define, no es algo que te imponga. La verdad que en ese tema son muy abiertos, se charla entre todos y siempre se llega a un buen puerto. Bueno, en el caso de ustedes, a ver, siempre están todos los desafíos de poder presentar un buen espectáculo eligiendo una temática. Contame un poquito de qué se trata esto, bueno, anticipaste el nombre, pero desarrollame un poquito de qué se trata este año. Mirá, este año vamos homenajeando a distintos cantantes internacionales, nacionales, se trata todo sobre la música, van personajes como los Locomía, Celia Cruz, Tina Turner, bueno, yo voy de Freddie Mercury, entonces la verdad que, bueno, se trata todo sobre la música. El director, Mariano Cabrera, que va enfrente de la batucada, va representando las notas musicales, así que se trata todo sobre la música en sí. Y la verdad que nos divertimos muchísimo. Vos sabés que el lema de vieja fantasía es divertite ayudando. Y la verdad que la pasamos cada año, nos divertimos más, se suman integrantes nuevos que quieren participar. La verdad que es... Y después de estos dos años que hemos pasado, es un desahogo tremendo para todos los de vieja fantasía y para las otras murgas y conjuntos carnavalescos. Me imagino, me imagino. Ahora, a ver, ubicame a alguno de los personajes más divertidos, porque sabemos, por ejemplo, que ustedes tienen muchos integrantes que tienen varios años, que tienen experiencia, y que entonces le aportan ese juego con la gente, de ir haciendo alguna broma, de ir haciendo esa interacción con el público que la gente disfruta tanto, ¿no? Mirá, los cuatro muchachos que van de loco mía, Luico, Luico Maccheroni, Pedro, Carlitos Irasu y el Loli Tarabini, hasta ensayaron coreografía para hacer como los loco mía. Y, bueno, la verdad que les sale bárbaro, la gente aplaude, se divierte, van con esos trajes muertos de calor y las pelucas, la pasan bárbaro y la gente también, porque uno que va arriba del tráiler ahí cantando y animando, ve cómo la gente interactúa con ellos, ¿cierto? Bueno, hace que la frutilla del postre para ustedes es, ahí los loco mía, entonces, esos personajes son tremendos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Miraban los videos de cómo ir con el abanico, les sale bastante bien, te digo que les sale bastante bien. Un poquito más de práctica y ya son profesionales. Bueno, la verdad que me pone muy contento. Y, a ver, contame cómo es la preparación esa tarde. O sea, ustedes, por ejemplo, dicen, este viernes les tocó en segundo lugar salir, ¿no es cierto? Exacto, sí. ¿A qué hora se juntan, en qué casa, cómo hacen? Mirá, nosotros desde hace muchos años nos juntamos siempre en el club defensores, ahí es la previa. Por ejemplo, este fin de semana que teníamos que estar en el circuito a las nueve menos cuarto, ya a las dieciocho horas teníamos que estar en el club para maquillarnos, ponemos la música de vieja fantasía, tomamos algo, nos divertimos. Es una previa bastante larga. Así que siempre desde hace muchísimos años y agradecemos públicamente al club defensores que nos presta las instalaciones. Y después de ahí nos vamos todos en caravana a la pasarela. Y después, cuando terminamos, volvemos al club donde todos se cambian y seguimos brindando por el Corzo Barrial. La verdad que es un plan bárbaro porque ese club está relativamente cerca, digamos, hay pocas cuadras y tiene todas las comodidades. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes llegan al corsódromo caminando o van en vehículo? No, 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 vamos en auto, vamos en auto, vamos en auto. Uno de los chicos que tiene camioneta y cargamos los estandartes, y bueno, ponemos varios autos y vamos todos en auto, sí, sí. En una época cuando el sonido lo ponía el conjunto carnavalesco y no como ahora que la municipalidad es el que pone el sonido porque era un costo muy grande, nos íbamos ya con la música desde el club, todos caminando en fila hasta el Corzo. O sea que ya, cuando llegábamos allá, ya llegábamos cansados, olvidados. Claro, sí, porque además me imagino que la gente se va enganchando en la calle, les pide fotos, se divierte, juega un poco con... Y ustedes se deben al público, no se pueden negar. No, 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 la gente se engancha. Íbamos caminando y lo peor de todo, después de terminar, volvíamos al club con la música, seguíamos bailando por las calles, o sea, era unida y vuelta. Bueno, a ver, y este fin de semana, este viernes, el que pasó, ¿no?, me refiero. ¿Quién fue el más divertido de todos? ¿Dentro de vieja fantasía? Sí, sí, dentro de vieja fantasía. Oh, mirá, lo que pasa que, por ejemplo, Celia Cruz, que es marita, iba espectacular también, bailando ahí, oye chico, chévere y qué sé yo. Y se puso, porque Celia Cruz tenía ahí... La verdad que nos divertimos todos. A mí me hacían hacer la pose de Freddie Mercury. La verdad que todos le ponemos esa onda, como decíamos hoy, interactuamos con el público, nos divertimos todos, todos nos divertimos. Bueno, ¿y este fin de semana cómo es? Este viernes, ¿en qué turno les toca? Mirá, este viernes no sé bien cómo salimos, pero salimos a mitad de pelotón. Pero este fin de semana es viernes y domingo. O sea, hay que ver si dan los cuerpitos. ¡Ah, pa! Hay que turnarse, entonces. Claro, claro, porque este viernes, como se suspendió la primera noche, este fin de semana es viernes y domingo. Así que son dos noches casi seguidas, y sabemos que no somos los más jóvenes los que salimos en vieja fantasía, así que hay que cuidarse. Ya no es lo mismo que cuando teníamos 20. Y esta gimnasia en la semana. Claro, tal cual. Ya no es lo mismo que cuando teníamos 20, ¿no, Leo? No, no, para nada, para nada. Cuando arrancamos en el 2003, si nos decían salimos viernes, sábado y domingo, salíamos. Pero ahora, este año, Vieja Fantasía cumple 19 años. 19 años. Bueno, recordemos que Vieja Fantasía, digamos, tiene un fin solidario, porque el premio, que bueno, uno nunca sabe cuánto será, lógicamente, pero el premio, ustedes lo destinan, en este caso ya está definido, ¿para dónde? Sí, sí. El premio más, como todos saben, nosotros los trajes se venden, la diferencia que queda entre el costo y lo que lo vendemos, más el premio, más una rifa que hacemos, todo se destina a distintos comedores de Guaragoychú. Siempre tenemos al Hogar de Cristo, al merendero del Arroyo Gaitán, y después se van rotando según los merenderos que se pueda dar, ¿no? Según el premio es lo que podemos repartir. Totalmente, bueno, ojalá que sea un buen año, digo que la gente responda, hay una entrada que es módica, pero que hay que decir que justamente está destinada a reunir fondos que se distribuyan entre todos, ahí no es que la municipalidad se queda con un porcentaje, ni nada. No, 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 para nada, se da todo, se reparte. Bueno, la última pregunta es, a ver, relacionado con lo que, a ver, con este año que fue distinto, donde nuevamente se cobró entrada, la última vez no se había cobrado, donde las cantinas pudieron vender algún producto con alcohol, que también era como un reclamo que hacían muchas personas, ¿qué te pareció a vos? La verdad que para mí es una decisión totalmente acertada, la que tuvo el intendente Piaggio, de volver a corrar entradas, y de volver, de que las cantinas puedan vender algo de bebidas alcohólicas. Se lo pedía el público, bueno, las murgas y los conjuntos también, en varias reuniones se lo dijimos, así que seguramente la directora de Cultura con el intendente, en reuniones han tomado la decisión, pero para mí es totalmente acertado. Bueno, hay que aclarar que fue una noche fantástica, no hubo... Porque uno, a ver, que no se malinterprete cuando uno dice que se pueda vender alcohol, no es que hay gente desbordada. A ver, es una cosa lógica, digo, me parece que no está muy lindo, no sé, bueno, obviamente a algunas personas les gustarán, pero no sé, te comer un choripán con un agua saborizada. No, no, seguro, seguro. Es que puede pasar, o sea, se puede desmadrar en cualquier lugar, en el corzo matecito, en el carnaval del país, en la fiesta del pescado y el vino, puede pasar. No, no, yo pienso que lo prohibitivo siempre acarrea algún problema después. Claro, lo importante es poder disfrutar sanamente, creo que la gente es consciente, digamos, además, como pasa en todas las noches, hay controles de alcoholemia, entonces, la persona que maneja, sabe que no debe consumir alcohol, en eso, creo que la gente ha ido tomando una actitud responsable, o sea, es para divertirse, no es para otra cosa. Raúl, la gente, con el correr del tiempo, desde que están los controles de alcoholemia, han ido tomando, o sea, fueron tomando conciencia, que eso no se puede, bueno, hay seguridad, está la gente de seguridad e higiene, de defensa civil, la policía, está bien organizado, pero bueno, por ahí pueden suceder, como en cualquier lado. Totalmente bueno, Leo, te agradezco mucho esta comunicación, y bueno, le deseo el mayor de los éxitos, que puedan seguir con esa acción solidaria, y que puedan seguir llevando alegría, con vieja fantasía para todos, y bueno, que salga todo bien, que salga todo bien. Raúl, desde ya, muchísimas gracias a vos, por la nota de todos los viejos fantasiosos, y a tu disposición, para lo que quieras, y bueno, saludo a todos los oyentes, del muy buen programa que tenés durante todo el año. Muy bien, te agradezco mucho, y nos vemos, nos vemos. Abrazo grande. Muy bien, Leo Posada, de Vieja Fantasía, bueno, contándonos cómo está, yo quiero, yo quiero ver a Celia Cruz, este fin de semana no fui, este viernes no fui, pero quiero ir el próximo. Bueno, un ratito, ya tenemos a invitados, vamos a tener a gente, de otra de las expresiones culturales, digo, está muy bueno, vamos a Vieja Fantasía, dice Pedro Serrano, uno de los personajes, ahí estuve mirando algunas fotos, este viernes vamos a andar ahí por el corzo matecito. Bueno, también tengo muy buenos comentarios de otro de las novedades de esta edición, que lo vamos a tener invitados en un ratito, si querés, creo que andan por ahí, ya los haces pasar mientras que se vayan ubicando, así tenemos a nuestra invitada. Bueno, le damos la bienvenida, ella representa a la murga temática Panza Verde, bienvenida, Noelia Campostrini, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bueno, muchas gracias Raúl, por la invitación, y a toda la audiencia, un gran saludo. Bueno, un año donde te tocó hacer, ponerte la murga al hombro, eso es lo que me dicen la gente del barrio. Bueno, algo así, la verdad que lo hacemos entre todos, y un grupo lindo que ya viene trabajando, somos una murga relativamente nueva, y he escuchado recién de viejas fantasías, nosotros estamos desde el 2015, así que ahí en el barrio del oeste, así que toda la gente colaborando, y ya venimos un grupo conformado, y siempre se están sumando también, así que muy contentos también de poder representar a los Panza Verde. Muy bien, dijiste del barrio del oeste, a ver, especificanos ahí un poquito más, ¿cuál es la zona? Y nosotros nos referenciamos más que nada en calle Jujuy, Avenida Parque, donde está la cancha, y por general siempre hacíamos ahí los ensayos, pero también es una murga que ha ido, una murga ambulante, porque es donde conseguimos la casa de alguno, que lo presta, así que en otros años hemos estado en calle Rojo, en Rojo al fondo, en 200 viviendas, también en sobre Bolívar de Aneri, donde hicimos una murga, como es murga temática, una vez hicimos el tema de la trata, porque nos prestaron el lugar donde era la famosa whiskería La Nuit, sobre Bolívar de Aneri, y bueno, nos prestaron ese lugar para ensayar, y ya se nos ocurrió sobre ese tema, realizar la murga, así que, bueno, después se hizo un documental inclusive, así que, bueno, vamos ahí, pero más o menos en esas inmediaciones, estamos por allí. Bueno, la verdad que está muy bueno esto, digo porque muchas veces pasa, en un formato diferente, muchas veces pasa que hay un líder, una persona que está haciendo todo el movimiento, y en donde se termina concentrando, y a veces, a ver, cuando en tu casa, en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cuántas personas son? Y nosotros alrededor de 60, más o menos. Claro, imaginate que 60, que se cambian en tu casa, te invaden la vereda, el patio, el living, la cocina, el baño, todo, todo, a veces se complica cuando son muchos, ¿no? Sí, sí, en esos meses previos, y durante, bueno, el espectáculo de los viernes, sí, también, algunos que ponen la casa para guardar los instrumentos, o en otro lado nos cambiamos, y donde vamos consiguiendo, y la verdad que, que sí, tiene esto de la familia, no es cierto, de la murga, pero bueno, es prestar la casa, y poner a disposición el lugar, que se hace con, con la mejor predisposición, para que todo salga bien, así que, la verdad que sí, se da esto de compañerismo, de ayudarnos entre todas, maquillarnos, con los peinados, nosotros también llevamos muchos niños, que van bailando y demás, así que también los papás acompañando, las madres haciendo los trajes, la verdad que, una familia unida y vuelta, muy lindo, para lo que es nuestro barrio, ¿no? Bueno, ¿cómo llegan hasta, hasta el corzódromo? Nosotros, nos vamos en colectivo, así que, hacemos toda la, la previa, unas horas antes, para maquillarnos, para, para comer algo, aprontamos, ya de paso, se hace algún ensayo, también previo, después nos trasladamos en colectivo, y al regreso lo mismo, y ya nos quedamos también, en el lugar, para, bueno, ordenar las cosas, nos quedamos un rato más, este, entre todos los integrantes. Bueno, y la, y a ver, terminó, ustedes, vuelven en el colectivo, ahí al barrio, y, 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 que se hace alguna juntada, se, se come algo, o cada uno va a descansar. No, generalmente, si, comemos algunos sándwiches, juntamos, ponemos la música de la Murga, ya, ida y vuelta en el colectivo, también es todo el tiempo cantando las, las canciones, generarnos, no sé, toda esta adrenalina que, que a la ida más que nada, y cuando, cuando regresamos también, vamos comentando cómo salió, qué hay que ajustar, o, bueno, la verdad que, que con alegría siempre, ¿no es cierto? Bueno, Noelia, la verdad que, nos encanta poder, eh, contar las historias de cada uno de ustedes, este fin de, ya sabés, en qué orden les toca? Nosotros, este viernes se repite, repetimos el mismo horario que, que el viernes, la primera noche, eh, así que, en el medio más o menos, y después, nos toca, la particularidad de que tenemos el domingo también, eh, por la noche, la primera noche que se, se suspendió, se pospuso para el domingo, así que ahí nos toca, medio del final, como a las, a las doce de la noche, así que, aprontándonos para, para todo eso. Bueno, eh, el mayor de los éxitos, ah, me olvidé preguntarte, cuál es la, porque ustedes son una murga temática. Sí. ¿Cuál es la temática de este año? Este año, somos embajadores, eh, representamos esa temática, que tiene que ver con, con rescatar todo lo que es el, el corso popular matecito, todo lo tradicional, así que llevamos mascaritos, eh, digamos, diferentes personajes, que, que, que tienen que ver con, con lo, si se quiere, lo, lo anterior, digamos, del corso matecito, de rescatar todo esto, los paraguas, ¿no es cierto? Los mascaritos que van con el público, la casinira, eh, así que, bueno, el, el, el primer, la primera noche, por ahí, no tuvimos todos los integrantes que, que se den anotado por problemas de salud y demás, que van a poder presentarse este viernes, así que, vamos a ir más completos, digamos, con, con algunos personajes que habían faltado, eh, así que, bueno, eh, representando, por ahí, eh, esta tradición, el papel picado, de, digamos, rescatar eso, y la música, digamos, eh, la letra, va representando a Gualeguaychú, nosotros adoptamos el ritmo de, del vals a Gualeguaychú, lo hicimos murga, o sea, lo hicimos, eh, con ese ritmo, eh, y, y la letra tiene que ver con eso, con, con aprontarnos para salir, con los nervios previos, con que una vez que pisamos la pista, nos olvidamos de, no sé, de que aumentó la luz, y todas esas cuestiones, eh, y es nuestro, nuestro momento, ¿no? Ahí es cuando uno se, se despoja de todo, donde, también, muchos salen en familia, en la murga, así que se va disfrutando de eso, y bueno, un poco, con eso tiene que ver la, la letra, ¿no? De que, que todos se enteren de que vamos para el corso, porque el ruido, porque siempre ensayamos en el barrio, y, y sale la gente a ver, o se acerca, ¿no? Con todo ese folclore, que, que tiene el corso popular, Materecito. Bueno, te mandamos un saludo grande, eh, Noe, nos encantó que, que bueno, que nos, nos puedas regalar estos minutos, y el mayor de los éxitos para, para lo que queda de la temporada, seguir disfrutando, de, el corso, Materecito, que, que, también le hace a, a la gente de los barrios. Así es, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y también agradecer, bueno, a Cultura, toda, toda la, la apuesta que se hace, para que podamos llegar al, al, al circuito, eh, las ONG, que están con la venta de espuma, todo lo que es, las cantinas, los clubes, con las sillas y demás, que, que, todo hace a que nosotros también, tengamos un lindo espectáculo, para, para la gente, para nosotros, que lo podamos pasar bien, y, y bueno, gracias a todo esto que, que se pone a disposición, ¿no? Muy bien, un abrazo, Noelia. Bueno, un saludo, muchísimas gracias. Muy bien, Noelia de Panza Verde, y ya tenemos a nuestros invitados, a ver cómo suena, esta música, que va a ir, cada uno de los viernes, alegrando el corzo, Matecito. Muy bien, señoras y señores, ya tenemos a parte de, de Mainumbí, un sueño concretado, bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Cansada, contenta, todo, todo junto, todo junto, todo junto, un integrante, un integrante de, de Mainumbí, quedó ahí, afuera, Omar Ponzo, ahora lo, ahora lo vamos a ir rotando, lo vamos a ir rotando, que tiene, claro, que tiene mucho que ver, muy bien, muy bien, bueno, y Nani, ¿cómo estás? Pensé que estabas en Paraná, Nani. No, 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 buenas noches. Más cerca del micrófono, a todos, bueno, bueno, una noche, este, a ver, contame cómo salió, digo porque, a ver, quedaron ahí como en la gatera, la primera noche, suspendida, sobre el horario, ya, ustedes, si no salían, si no venían en camino, estaban ahí cerca. Estábamos, sí, la primera noche, estábamos por salir, cuando se suspendió, y bueno, fue como un respiro, porque veníamos muy, 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 todo muy, muy ajustado. Como todo el carnaval, siempre así, la primera noche, todos iguales, la primera noche, pasa. Y, nos dio la chance, de poder trabajar siete días más, y, y bueno, el debut de la primera noche, fue soñado, fue, como lo habíamos proyectado, y, bueno, más que felices. Bueno, y en el caso tuyo, Marce, a ver, porque viste que, ustedes soñaron mucho con esto, lo prepararon, pasaron todo un proceso, no, no viene al caso, pero, pasaron todo un proceso, y es como que, las cosas que, que cuestan, se disfrutan más. Sí, hoy, hoy hablaba eso con, con Omar, que, le digo que todavía, todavía no caemos, mucho. No, la verdad que no. Todavía no caemos, y, y todavía no podemos disfrutar mucho, porque, bueno, estamos muy también, haciendo mucha cosa, que estamos haciendo, pero, eh, pero no, 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 no lo he podido disfrutar mucho, porque, yo espero de que lo vamos a disfrutar, la última noche. Esperemos, esperemos. Pero ahora, bueno, nos acaban de decir que, que hay doble jornada. Sí, 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 estamos felices, a ver, ¿cómo te puedo decir? Estamos felices, porque, en la primera noche, los dos nos agarramos ahí, nos abrazamos, y empezamos a, a llorisquear, y decíamos, no podemos llorar, porque se nos corre el maquillaje, eh, porque sí, fue un anhelo muy grande, que tuvimos, y, y, y un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy grande, porque, todo sale, esfuerzo económico, esfuerzo de, de tiempo, de tiempo, todos laburamos, todos tenemos nuestras cosas, vamos y venimos con cosas de carnaval, adentro de las mochilas, de las bolsas, de todo aquello, eh, nos tienen que bancar nuestras familias, nuestros hijos, en muchas cosas, en muchas cosas, en muchas cosas, y bueno, y entonces, eh, eh, un esfuerzo muy grande, y cuando el viernes, estábamos por salir los dos agarraditos de la mano, que nos agarramos de la mano, y nos, nos, nos dimos un abrazo grande, y bien apretado, y, y ver, realizado eso, y salir toda la gente, y la gente estaba tan feliz, porque los integrantes, es una gran familia, lo que se ha formado, sí, un gran equipo se ha formado, de trabajo, y un gran equipo humano, a ver, nombrame algunos, algunos del equipo, digo, porque hay gente que, que, este, que, bueno, lógicamente, es todo a pulmón, a veces, hay gente que puede poner más tiempo, otras veces, algunos no están en la ciudad, sí, eh, bueno, gente de Guayaguaychú, que ya, ya va a formar parte del equipo, que son integrantes, que, se pusieron a la par del proyecto, del movimiento que, que se involucraron con Maynumbi, nos acompañaron todas las noches, hasta el amanecer, Rafa, Patricia, 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 Rafa, ¿el tapa es, el de papelito? Sí, Rafael, nadie dice Rafael, no, el tapa, todos decimos el tapa, el tapa, y un, un equipo, y más, se misturó con, con, con amigos que vinieron a acompañar, este proyecto, de, de mi equipo de trabajo en Paraná, dar el último empujón, los últimos 15 días, y, y todos los integrantes se involucraron, que fue un manifiesto, que, que era nuestro objetivo, desde la fundación, de Maynumbi, que, compartir, lo que es el taller, el compromiso, ver crecer el proyecto, porque, si bien nosotros habíamos trabajado, durante toda la pandemia, pero, el proyecto estaba en cajas, y cuando se empezó a abrir, y a montar, todo lo que estaba guardado, y seguir haciendo, y seguir produciendo, el integrante está plenamente comprometido, y eso es fundamental, los integrantes se quedaban amanecidos, era algo impresionante, se amanecían, iban a dormir un rato, y volvían, ¿cuántos son, o cuántos salieron, este, este fin de semana, salieron, 50 y moneditas, largo, mucho, porque, bueno, mucha gente también, por, estaban muchos aislados, y nos dijeron, muchos de los que viajaban, otra gente de acá, nos dijeron, no podemos, y bueno, y había que hacer de tripas corazones, y salir con, con lo que, con lo que se tenía, y bueno, y se salió, se salió. Bueno, y en el caso tuyo Nani, cuando surge esta idea, cuando ya vos empezás, hace mucho ya, sí, 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 ¿pensabas que se iba a armar de esta manera? Si bien, las proyecciones, a mí personalmente no me asustan, porque tampoco las pienso, si las pensara no las haría, esa es una verdad, el viernes particularmente, yo estaba muy tranquilo, muy en paz, porque, estaba a una primera noche, de lo que, yo como diseñador, había proyectado, ahora seguimos, terminando, y ensamblando, cosas que quedaron por hacer, agregando trajes, porque, el manifiesto de, de la gente, tanto de Gualeguaychú, como de, de afuera, al ver el producto, nos, nos debordaron, esta semana, ya hoy martes, ya estamos, aumentando, a un número, de 15 trajes nuevos, un trabajo, impresionante, sí, ahora, llegó, llegó, un mensaje, muy lindo, de alguien, este, que, que te sorprendió, o no, ay, nos han sorprendido, tantos, y nos han, mandado tantos mensajes, es que, sí, sí, me llegó un mensaje, de un amigo, y un compañero, de, un compañero, de, conjunto carnavalesco, que, que sorprendió mucho, y nos hizo, nos dio un cimbronazo, bastante grande, que, no lo esperábamos, la verdad, no lo esperábamos, no, no esperábamos, porque, no, no, qué sé yo, no sé, uno, uno, hace las cosas, para salir, divertirse, y, pero bueno, pero como somos, carnavaleros, locos carnavaleros, y somos todos, que queremos, que salga, toda la perfección, yo me refería puntualmente, al mensaje de Víctor Hugo, Víctor Hugo Lapido, sí, a ver, lo voy a pasar desde acá, desde el, desde mi celular, a ver si se escucha bien, querida amiga, bueno, qué decirte, más allá de lo de la música, inauguraste, un estilo, una nueva categoría, las comparsa, barriar, la verdad que, imponente, la propuesta, y bueno, creo que es una nueva categoría, que es inaugurado, que es la comparsa, barriar, es mucho más que un conjunto, carnavalesco, así que, la verdad que, los felicito, y bueno, a romperla chicos. Muy bien, Víctor Hugo, a ver, los califica como, comparsa, barrial, es una categoría nueva, ni más ni menos, ni más ni menos, y yo, bueno, ahora estamos, particularmente, yo soñaba con una escuela, dado que, los tiempos se ajustaron, y un montón de cuestiones, no tuvo la puesta en escena, de una escuela, y ahora estamos trabajando, en estos días que nos quedan, para lograr el viernes, con este incremento de vestuario, ir queriendo, hacer un formato de escuela. Escuela en el sentido, explícalo, por qué el sentido escuela. Ajá, sí, sí, bueno, el sentido va a preguntar. Sí, sí, porque los grupos, los grupos que, que, como es, que conforman el conjunto, son caracterizados, por trajes principales, que van sobre el lateral, y en el interior, van trajes más, más individuales, que, que complementan, escenográficamente, lo que es, ese, ese grupo, o esa escuadra. Es un proyecto muy ambicioso, ¿cómo, cómo lo financiaron? Nosotros nos asociamos, de los bolsillos, de los loquitos carnavaleros. Todo el mundo poniendo, un poco. Todo el mundo aportando. Todo el mundo poniendo un poco. Y alcanzó, ¿no? Seguro que, conociendo, conociendo sobre todo a vos, Marce, si hubieras tenido más plata, hacías más cosas. Los dos, los tres. Omar, Omar que está afuera. Ahora lo vamos a hacer pasar, ahora lo vamos a hacer. Sí, conociéndonos a, a los tres, porque somos, re, sí. Nunca hay un no, nunca hay un no. Salvo que no tengamos plata. Claro, pero siempre rescatamos de algún universito. Además, no, 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 pasó así. Se cobró un derecho a traje hasta donde los integrantes podían pagar. Y bueno, y el integrante que iba ingresando y podía pagar cierta cantidad, también lo podía. no, 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 no les exigimos a nadie un monto fijo, todo el que podía nos, nos dejaba un, un puchito, pero lo, lo más lindo es que el integrante vaya y labure y, y bueno, y que esté en el taller, que eso fue, fue la ambición que teníamos para que, para que se hiciera la gran familia que es Malumbia ahora. Así como se transformó todos los aportes que recibimos de carnavaleros viejos que yo tengo esta tela, yo tengo este galón, yo tengo esta lentejuela y se fueron sumando y se fue transformando y mucho tiempo de transformación de laboratorio como yo digo para poder lograr lo que se vio el viernes y que si Dios quiere este próximo viernes y domingo va a duplicar. Bueno, yo les voy a pedir, a ver, porque por el tema del protocolo, por la pandemia, más de tres personas no podemos estar en el estudio. Pero uno de ustedes le puede dar lugar, quiero hablar un cachito con Omar, porque sé que tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver, Omar, en este trabajo. Sí, sí, sí. Es un carnavalero de muchos años, ¿desde cuándo lo conocés vos, Omar? Yo, Omar, lo conocí en la primer diplo de carnaval. En la primera, en el 2018. En el 2018. Ponle ahí. Pero ya era carnavalero, carnavalero viejo de acá, de Gualeguaychú, y no nos conocían. Para carnavalero viejo en el sentido de la experiencia o el sentido de... No, es... Porque yo lo veo joven, Omar. En el sentido de experiencia. Es re lindo. Bueno, bienvenido, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? No hemos hablado por teléfono, pero esta es la primera vez en el estudio. Sí, sí, sí. En el estudio, sí. Bueno, ¿emocionado, contento, cansado? No, emocionado, feliz. ¿Qué decirte? Como decía Marce, ese abrazo del viernes que nos apretamos las manos en la mirada nos decíamos todo. Yo, lamentablemente, no pude estar muy presente como estuvo Nani físicamente, pero bueno, estaba a la distancia como decíamos, estaba la sede en Buenos Aires. Necesitamos tal cosa. la sede de Mainumbi en Buenos Aires, bueno, lamentablemente por algunas cuestiones un poquito de salud, pero bueno, eso hay que dejarlo de lado. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ahora, ¿el viernes? Acá estamos, sí, con todo el viernes. ¿Ya viniste para quedarte? Sí, para quedarme. ¿Cómo es tu traje? Bueno, mira, la primera noche creímos necesario estar al costado, acompañando, pero bueno, tengo mi traje, tengo mi personaje dentro del conjunto, así que quizás el viernes ya salimos ahí con todo. Él es un diablito, es un diablito. Diablito, pero ¿en qué sentido lo decís? ¿En la vida real o en el traje? No, en el traje, de que soy un santo. Ah, está bien, no en el traje, me considero un santo. ¿Tu punto más fuerte? ¿Cómo? ¿Tu punto más fuerte? ¿Mi punto más fuerte? Bueno, la perfección. Digo porque, a ver, como en todos los talleres, llega un momento donde todos hacen de todo. Sí, todos hacemos de todo, totalmente, pero bueno, decorar es un poco mi fuerte. Sí, hoy la decoración está ahí, está ahí, y la perfección de que ese traje salga. creo que, creo que me parece que, como dice Nani, el universo nos alinea, y en este caso nos alineó a los tres, tres apasionados, locos del carnaval, que queremos muchísimo, lograr y cambiar, algo distinto queríamos hacer, y creo que lo logramos. Bueno, tiene muchos aspectos el carnaval, ¿no es cierto? A ver, por un lado, los colegas de ustedes vemos que, como por ejemplo, bueno, Víctor Hugo, lo recibieron bien. Sí, llegaron muchos, muchos mensajes similares al de Víctor Hugo. Sí, sí, un montón. Bueno, el público, que es el que define todo, porque vos podés hacerlo mejor, pero si la gente no se engancha... No sabés lo que fue. Bueno, Omar, que iba al costado, te puede decir otras anécdotas aparte, pero con nosotros era todo el tiempo, la foto, tener el bebé a UPA para sacarnos la foto con el bebé, tener, pararte, el respeto de la gente, la gente quedaba muy asombrada, y el respeto de la gente hacia todos, lo que notamos, que no nos tiraban espuma. Sí, totalmente. La gente, era un respeto que nos... aplaudía, se divertía, por allá se nos cortó la música, bueno, nos pasó a todos, que bueno, eso va a ser un tema para arreglarlo, pero la gente se divertía y aplaudía y bailaba, porque la música, por ahí puede empezar medio lenta al principio, pero después dice una mano arriba, baila sin parar, bueno, tiene el estribillo muy pegadizo, y bueno, y la gente se divertía mucho. Bueno, después Omar tiene otras anécdotas aparte. La gente estaba fascinada, y bueno, creo que miraba con un asombro, había gente que me llamaba, me preguntaba de dónde éramos. Claro. Yo le decía, somos de acá de Gualeguaychú. Del barrio de la Terminal. Somos de Gualeguaychú. Claro. Directores de distintos lugares, pero bueno, todos con un punto en común, que es Gualeguaychú. Claro, y lo que pasa es que bueno, ustedes trajeron una estética diferente, que una jugada podía salirles bien, como podían no salirles bien. Y bueno, digo, ¿por qué? Porque en el Corzo Barrial no están acostumbrados al matelaseado, por ejemplo, que usaron ustedes. Sí, pero muchos años se ha hecho matelaseado en el Corzo Barrial. No, ya sé por eso, pero digo ahora, o sea, la gente mire y dice, esto no lo vemos normalmente en el matecito. Yo creo que nos la jugamos todas. Claro. También tuvimos miedo. Sí, teníamos miedo también. También. Claro, las repercusiones o la aceptación. Lo que hemos mucho es usado distintos materiales que hemos reciclado y que bueno, nos hemos jugado en eso también, ¿viste? En que quedará bien, en que como decía Nani hace un rato, eso de probar y volver a probar y ver cómo queda y la caída y esto y aquello y el hacer espaldares y que todos los espaldares son muy livianitos y que la gente puede bailar porque no hay gran peso de muchas cosas. Tenés mucho, hemos jugado mucho con el plástico, el film. Ese efecto que hemos logrado. Claro. De movimiento. Bueno, entonces es como que, bueno, hay mucha tela que cortar en muchos aspectos de muchas cosas. Bueno, ahora la pregunta es, ustedes, a ver, dejame mirar el orden de salida del, bueno, ya lo perdí, acá lo cerré. Creo que salimos a las... Pero ustedes fueron de los... ¿Sí? ¿Este domingo? No, 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 la primera noche, de los últimos eran. La primera noche, ya ni me acuerdo porque yo sé que esa era 11 y 45, se abría la puerta para salir a Pasarela. Claro, bueno, ustedes a las 12 de la noche salieron. No sé si cumplieron todo el horario exacto, pero en la primera noche estoy hablando. Claro. Sí, sí, sí. A las 12 de la noche tengo el horario de Mainumbi. Detrás de ustedes venía 3 de C. 3 de C. Y antes de 11 y 45 estábamos formados. Estábamos formados porque era una ansiedad. Por eso, la pregunta es, ¿a qué hora llegaron al Corzodro? A las... 22 horas. a las 10. Dos horas antes llegaron. Sí, sí. Obvio. ¿Y la previa? Porque había que, Camilo González, que también uno de los colaboradores, que Cami es el que hace toda la largada, junto con Omar, le hicieron... Ahí estuvimos acomodando las escuadras. Era, claro, era la primera noche, teníamos que llegar todos a las 22, peinaditos, maquillados, vestidos, solamente para ir al carro de espaldares, bajar... Bueno, ya la gente que estaba en carro de espaldares había bajado los espaldades, acomodados por escuadra o por grupo, porque somos grupo carnavalesco, conjunto carnavalesco, por grupo, lo habían acomodado por grupo, entonces cada grupo iba y ya la gente encargada iba y le ponía su espaldarcito y ya quedaba formado y listo. Y bueno, la adrenalina era tal que a nadie le importó lo que tenían... Ni el tocado, ni el espaldar, a nadie le pesó nada, todo el mundo llegó, llegó bien. Bueno, para ahí, la última pregunta es, ustedes desfilaron, estuvieron ahí, la vuelta, ¿sí? Las anécdotas, ¿hasta qué hora duraron? Y duraron, tardísimo, como hasta las 5 de la mañana. ¿Hasta las 5 de la mañana? Tremendo. Totalmente. Sí, porque somos muchos... Se conocen de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y los que no se conocen de mucho tiempo se han hecho muy compañeros, por eso te digo, eso es lo bueno del taller. Totalmente. Y de hacer escuela en el taller. Totalmente. Eso es lo bueno, de hacer escuela en el taller. Sí, porque tienen gente joven que está trabajando, sí. Bueno, entonces, la gente, algunos chicos se iban al boliche y mandaban mensaje a los otros, no van a venir y los otros era como que no... Fueron, se cambiaron, se quedaron y seguían las anécdotas como que si hasta ahora yo estoy segura que nos sentamos y sigan las anécdotas del viernes. Sí, me imagino. Y bueno, no nos daban ganas de pararnos. De acostarse ni nada. No, no. Y bueno, y ahí... A pesar de que deben haber estado recansados, me imagino. Sí, totalmente, pero bueno. Filtrados estábamos. Walter Navarro dice, Saludos a mis queridos amigos y directores de MyNunBee. Genio. Otro gran colaborador. Gran colaborador. Todos los chicos te mandaban saludos antes de... Y Walter y Tapacia, mandale saludos a Raúl de parte de nosotros, mandale saludos. Bueno chicos, les agradezco mucho la visita, el mayor de los éxitos. Sabemos que es un año donde ustedes por ser debutantes no compiten, es decir, que no van a tener puntuación, o capaz que tienen puntuación, pero... la puntuación está y te hacen devoluciones. Claro. Puntuaciones está y hacen las devoluciones. Bueno, de ahí veremos las devoluciones después que es lo que hay que ajustar, porque hay que ajustar muchas cosas también y lo sabemos. Pero estamos trabajando en eso. Y estamos trabajando en eso. La semana estamos trabajando en los ajustes. Y hay que prepararse porque ustedes entiendan también que el jurado con ustedes está viendo cosas muy diferentes que muchas veces es diferente, es difícil comparar. En definitiva, el jurado cuando dice bueno, yo a este le pongo 8, a este le pongo 7, a este le pongo 6, inevitablemente hay una comparación. Sí, sí, sí. En el caso de ustedes es difícil compararlo porque no hay otra cosa para comparar. Está perfecto eso. Pero bueno, son los riesgos de hacer algo diferente y hacer algo nuevo. Lo bueno es que cuando nosotros estudiamos siempre nos dicen que el carnaval está en plena mutación y en pleno movimiento. Permanente. Permanente. Entonces, bueno, apostamos también un poco a eso, a que se mueva un poquito. Muchas gracias, Marcela. No, no es nada. Y felicitaciones. No, gracias. Gracias a vos por invitar. Bueno, gracias Omar y felicitaciones también por tu trabajo. Bueno, Nani quedó afuera ahí por el bendito protocolo. A ver, si querés... Sí, sí, así se despide. Gracias, Raúl. Lo dejamos saludar a Nani también que ha hecho un gran esfuerzo desde Paraná y todo. Así que, bueno, felicitaciones también para vos, Nani. Muchísimas gracias, Raúl. Y muchísimas gracias, Guayuaychú, por abrirle esta puerta al arte en carnaval y esperemos no defraudar y seguimos trabajando para eso. Muy bien, cerramos el programa. Mañana va a estar subido a internet para que lo puedan escuchar en el momento en que quieran. Nos vamos con la cortina de Mainumbi. Gracias a nuestro operador Migue Acosta. ¿Estás contento porque ya terminó el partido o no? ¿Va ganando Argentina o no? Muy bien, va ganando Argentina. Gracias. No, yo tampoco me enteré. metidos adentro de... Ya, yo me enteré cuando vine para acá. La frase de cierre, mientras estemos nosotros, ¿cómo es Nani? Mientras estemos nosotros... Siempre va a haber carnaval. Muy bien. Mainumbi yo te llevo en mi corazón y me nace un grito al pensar que esta noche me llenas de amor. Hoy tenemos carnaval, hoy podemos festejar. Eterno Carnaval, programa declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos.